Música Nada tengo porque te perdí, no hay razón para vivir así Siempre yo quise tenerte, conté con tan mala suerte Que te encuentras tan lejos de mí En silencio me acompaña un corazón Impulsada ya no da por el dolor Yo lo entiendo, soy consciente Que esta tristeza que siente Por el hecho de perder una ilusión Un amor De amor sé que no me voy a morir Pero puede ser de la soledad Sin palabras nada ya que decir Pudo que de cuando te vi partir Me confunde más el triste final Desenlace que nos causa ese mal De que forma yo te puedo explicar Que sin ti yo no puedo ser feliz Ay feliz Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido Solamente porque ya no está Ese amor de ayer Que me enamoró Luego se marchó Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Ya no duermo por pensar en ti Y no hay gracia que me haga reír Hay un cuerpo que está inerte Que solo quiere tenerte Y que sigue esperando por ti Lentamente está agonizando de amor Está débil sin fuerzas para seguir Siendo que eras la esperanza De la vida a la confianza Eres la única razón para vivir Y ser feliz No he podido arrancarte de mí Lo he intentado pero no soy capaz Soy esclavo de la soledad Solamente porque tú no estás Como quiero volver a empezar He seguido pensando en tu amor Ven revive toda mi pasión Que hoy enfermo está mi corazón Ay de amor Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido Solamente porque ya no estás Y el amor de ayer Que me ilusionó Luego se marchó Por eso vivo afligido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor yo estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste, sin tu amor ya te he perdido Por eso vivo el pido, de vuelta ya estoy herido Ya mi cuerpo no resiste, sin tu amor ya te he perdido